y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de rome de odores y bienvenidos a nuestro canal de marmol ultimate alliance 3 en el día que vamos a hacer la trial de hulk vale como veis llevo a hulk un poco tocho nivel 31 en la trial creo que estaba a menos nivel por cierto ese extraje que desbloqueáis al hacer en la misión de hulk vale y sí que a lo mejor bueno le tengo que he puesto hizo rojo más a luz hizo rojo más a luz vale porque como estáis viendo es un personaje que va a full vida aquí se nos va de madre todas las estadísticas de vida también un poco más a la fuerza a mayores le tengo puesto hulk aplasta aunque sinceramente habría ido mejor con palmada tronadora vale bueno luego con los demás los tengo sin subir porque tampoco bueno esta vez lo voy a subir un punto pero básicamente así lo he hecho vais a ver el vídeo donde lo saco no lo saco en tres estrellas o saco solo en una estrella pero que sepáis que bueno próximamente lo tendréis en tres estrellas vale porque yo creo que si usáramos más palmada tronadora más que hulk aplasta uso más palmada tronadora la clave es ir derrotando enemigos salto pegar salto pegar y usar el combo y x vale va muy bien también en esta en esta trial y también algo que tenéis que tener un poquito en cuenta es esos personajes que tienen la barra de escudo la barra de defensa e intentar lanzarles objetos para eliminarlos lo antes posible también os digo muchos de estos vídeos o sea las trias que las va a comentar las de los trajes porque por ejemplo sí que necesitas una buena pero sí que por ejemplo no es especial me han parecido complicadas me gusta es una recompensa es una castaña porque simplemente lo cambias de verde a gris pero hay algunos que tienen algunos trajes muy chulos vale y aquí estáis desde como utilizamos salto pegar salto pegar esquivamos nos vamos a esa plataforma que también esa rampa nos permite que los enemigos no nos de todos lados simplemente se nos enfoca desde adelante claro según vas aumentando la oleada que pasa que te vas a poner nervioso tienes que tratar más de la carga y subidos bastante nivel bastante tochos bastante puertos porque aunque os ponga que es complicado hacerla es que tenemos un poco de paciencia porque se lo sabe no es ahora mismo empezamos a coger garrafas tiradas las tiras al aire pues le va a salir a la vida hijo la cultura gente que hay mira la suerte que tuve es que le vea uno a uno de las garras y la verdad es que son de los menos molestos sí que me equivoco en que en el momento que los tienes estuneados y dejar todo lo demás porque yo creo que los de garras con armadura o sea con defensa ojitos son los más complicados de las tiras y en este caso pues lo solucionamos bastante muy mal como os lo diré y de hecho de hecho en esta partida bastante complicado estoy muy mal muy mal y medio muerto pero seguimos utilizando las técnicas altas para esquivar esquivas con con el dash con el cubriéndote y moviéndote para un punto lateral hacer la capa para que también estén y ahí seguimos compañeros derrotando enemigos tras enemigos que se acercan los 50 llegaremos a hacerlo vale por cierto también gana que extremo es muy malo vale hacer un grupo de gente para conseguir el de golpe extremo vale la siguiente pero de momento ya os digo la cabeza está una cagada termina lo sé compañeros no no va a decir las cosas como lo son y bueno ya veis que ya la mitad de enemigos se va acercando un momento clave compañeros un momento donde todo se decide y veis que estamos mirando pero como por delitos no lo siguiente sabes lo siguiente vamos muy pasados de tiempo además lo cual te pone más nervioso porque claro tú quieres conseguirlo en cinco minutos y poco y se te complican las cosas cada poco sabes o sea no es sencillo ya os digo paciencia no os obsequéis y ya lo sacaréis y poco a poco cuanto más nivel tengáis en el personaje pues mucho más que lo hagáis y es que es algo pues eso que yo lo he querido sacar para ponernos a hacer un poquito la build de de hulk pero yo lo habría hecho más tarde porque después de haber hecho un intento un par de ellos ver como estamos pillando igual es eso para un poco juega otros desafíos sube de nivel consigue mejores isos busca tu una build de ataques que te guste o directamente espérate a tener todos los todos los ataques al máximo con el personaje y sin más compañeros os dejo con el resto de la trial y disfrutar compañeros es ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.